Bienvenidos a Central Ford en Southgate California Mi nombre es Francisco Santana Estamos presentando el nuevo 2015 GT Con 435 caballos de fuerza Viene con asientos de piel El paquete de pony Con cámara de reversa Si gustan más información Por favor llamar al 562-688-9722 Preguntar por Francisco Santana Estamos a sus órdenes